Y esta es la historia de mi compa Noel, ¡ahí le va, oiga! Ya bajaron ese prieto, un cuacaso de animal El cuervo no tiene plumas, trae patas para volar Y las puertas son el punto que le gusta pa' arrancar Noel le dice a Joaquín, ¡ay te lo voy a encargar! Ya llegó a Canadien, Texas, Villafranco Al Challenger de Oklahoma, llegó el prieto a la final Y un cabecero mañoso, no lo dejaba arrancar Porque al abrirse las puertas, lo jaló y salió atrás Para ir a los alamitos, tenía que clasificar En Iowa les dijeron que había otra oportunidad Fue y les puso el primer tiempo Y a la costa fue a jugar Y ahí le va pa' mi gente en carretera Con la senda norteña, mi compa Y échale mi compa Mario ¡Pura senda norteña, oiga!